El diputado Alberto Arispe denuncia que funcionarios públicos y dirigentes truchos están cercando la asamblea legislativa. Hoy se puede ver la desesperación de este gobierno. Hoy este gobierno está buscando sembrar personas para cuestionar a los diputados al mismo estilo de las dictaduras. El diputado Arispe denuncia al ministro Montaño porque estaría mandando funcionarios públicos. Hoy ha dicho que hay un plan, están buscando impedir las elecciones judiciales. También ha dejado claro el diputado Arispe que no se puede demostrar que Evo Morales haya convocado a los bloqueos en Bolivia. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa. Poco mejor y con energías descargadas. La batalla inicia en la asamblea legislativa hoy día. Y para eso estamos presentes desde tempranas horas. De hecho, ha existido algún tipo de amenaza de cerco, como lo estamos viendo alrededor de la asamblea legislativa, con efectivos policiales, con funcionarios públicos vestidos de sectores sociales y obviamente algunos dirigentes truchos que ya también están tramitando sus pases para ingresar a la asamblea legislativa. Vemos en el gobierno una actitud de desesperación, una actitud de miedo, una actitud totalmente de nerviosismo. Están jugando ya a la agresión a los diputados y diputadas, senadores y senadoras que constantemente hemos pedido el respeto a nuestra constitución política del Estado. El pasado fin de semana una agresión, bueno, verbal, a nuestro senador Leonardo López en el departamento de Cochabamba cuando se trasladaba a su domicilio, a su casa. Pero lo más chistoso es que esta mañana, cuando subimos al avión, esto no es una queja por si acaso, que sea claro, clarísimo, para la transmisión y especial para nuestros hermanos. Pero tenemos que decir cómo están actuando. Mi pasaje era de mí el 15D, pasillo. Y bien cuando estoy entregando el check-in digital, automáticamente me indica que mi asiento es el 17D. Yo no dije nada, pasé nomás, y les reclamé a la persona que estaba sentada en mi asiento, mi asiento está el 15, y me muestra también el número 15. Cuando yo ya la pasada semana, es más, el anterior mes ya hice mi pasaje para el retorno a la Ciudad de La Paz. Pero ya cuando llegamos aquí a la Ciudad del Alto, por supuesto que hacen bajar de 5 en 5, es la modalidad ahora en el BOA. Del 15 al 20, y ahí empieza una señora, señorita, con que estamos bloqueando a la Asamblea Legislativa y demás. Y quisiera que vean, por si acaso, también nos hemos documentado. Y es de esta manera. Bueno, entonces, son gente que está prácticamente instruida para hacer este tipo de amedrentamientos, lamentablemente. Nosotros queremos decir, de cara al pueblo boliviano, no los tenemos ningún miedo, y en lo particular, este diputado no tiene ningún miedo. Así vengan 100 mil. Sabemos a dónde nos hemos metido aquí, viniendo y aceptando la candidatura de mis hermanos. Y los políticos vivimos situaciones difíciles en algún rato. Y por ello, a estos señores que han sido enviadas por el ministro Edgar Montaño, quiero decir, deje de ser cobarde Edgar Montaño. Al margen de que usted se porta de payaso, el parador, el gallito, o a estas alturas de copleador, igualito, vamos a responder en las coplas, no se preocupe. Entonces, en ese sentido, a estos señores, quienes están ahí gritándonos, los tenemos identificados. Lamentablemente, los tenemos identificados. Y los vamos a dar a conocer. Por ejemplo, de la pasada semana, voy a dar a conocer. Roxana Molina, dirigente pre-vendalista, convoca a su grupo de choque para el día miércoles, 7 de febrero, en la Plaza San Francisco. O sea, abiertamente están convocando el estilo fascista. Para someter su idea, su pensamiento, de violación a la constitución política del Estado. ¿A quién más podemos identificar aquí? Hay otra persona, otra agresora enviada por Luis Arce Catacora, Roxana Lourdes Molina. Y si revisamos, en la Contraloría, ella trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. ¿Ah? Podemos mostrar a otra. Este, por ejemplo, agresor del Ministerio de Gobierno. Ministerio de Gobierno, se llama Aristóteles Calle Kisberg. Y así tenemos, identificado, a varios, que son funcionarios, del Gobierno agresor, de MAPA, enviado por, Franklin Flores. Claudio Félix, Machaca Aquino, empresa de apoyo, a la producción, de alimentos, en MAPA. Y así, poco a poco, estamos identificando, a muchos, a varios, Laura Elvira, Chile Alcázar, Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Cancillería. Entonces, estimados periodistas, quienes, en este momento, se encuentran movilizados, para tratar de intimidar, de amedrentar, a los diputados, y diputadas, que están llegando, del interior, de sus departamentos, para la sesión, de esta tarde, prácticamente, hay un operativo, no solo policial, sino también, de los diferentes ministerios, que ya, se han armado, sus cartitas ahí. Debemos decir, al pueblo boliviano, el bloqueo, las movilizaciones, han sido, para que se lleve, adelante, esta convocatoria, para tratar, la ley, de elecciones judiciales. Ahora, bajo esa presión, ya está acordado, está firmado, pero, ¿quiénes quieren aparecer, como victoriosos? Los traidores, los dirigentes, del falso pacto, de unidad, indicando, si se aprobara, de manera rápida, hoy día, o se promulgar, el miércoles, como está previsto, ellos, como los que han logrado, han luchado, cuando en el fondo, totalmente falso. Entonces, queremos denunciar, aquello, al pueblo boliviano, nosotros, como representantes, del pueblo, estaremos firmes, no tenemos, ningún miedo, no tenemos, ningún miedo, a ningún miedo, quien les habla, está decidido, porque estamos, en una justa causa, buscando el respeto, a nuestra constitución, política del estado, y así lo haremos, si tienen algunas consultas, por supuesto, que vamos a responderles, adelante. La sesión de esta tarde, está garantizada, a las 18 horas, el diputado Cabeza, señalaba hoy, por la mañana, que no estaría garantizada, porque el gobierno, no estaría cumpliendo, con sus compromisos, hay las condiciones, la bancada, he visto, va a estar presente, esta tarde, del diputado, desde luego, nosotros, estamos, ya acá, en la ciudad de La Paz, algunos, seguramente, están descansando, en sus, domicilios, o cuartos, alquilados, que tenemos, aquí en la ciudad de La Paz, porque ya, esta advertencia, hemos recibido, algunos, incluso, se vinieron, por tiesa, en el caso, particular, no lo hemos hecho, teníamos información, de que, se venían, este tipo, de amedrentamientos, en el aeropuerto, pero, no hay ningún miedo, si bien, hay esta, este cerco, que se tiene, a la asamblea legislativa, es prácticamente, es por, querer obstaculizar, de repente, querer suspender, o, en el, tiempo, del tratamiento, en pleno, dar un cuarto intermedio, y por supuesto, para desfaldar, estarían estos, funcionarios, movilizados, alrededor de la asamblea, entonces, tenemos que decir, al pueblo, hay un compromiso, que firmaron, el gobierno, a través, de Jerkes Mercado, a través, de Jauregui, ahora, cumplan su palabra, después de lo acordado, yo creo que no hay, ni siquiera discusión, una vez, se instale, la sesión, de esta tarde, para tratar, la ley 144, que tendríamos, que discutir, diputado, en que queda, la prórroga, de mandato, de las autoridades, judiciales, será que, existe garantía, de tratar, la 73, y 75, luego, de la aprobación, de la ley, de la ley, de la ley, de la ley judicial, en este tema, queremos, de repente, ser más serios, no adelantarnos, mucho al tema, porque primero, en el acuerdo, está, el tratamiento, de la ley 144, el trucho, los ex autoridades, del tribunal constitucional, que nos mandaron, el día martes, un auto, 034, que indicaba, dentro, de la elaboración, de la 144, se respete, y se incluya, las de solución, que nos enviaron, o que sacaron, el 030, perdón, el 049, esa situación, por la comisión, no ha sido tomada, en cuenta, así como ustedes, también lo han visto, en el artículo 3, en la fundamentación, jurídica, en el que se basa, en la elaboración, de la 144, estaba, en el inciso G, por tanto, no está contemplado, el pedido, de la autopróloga, en la 144, 4, no, uno por uno, los vamos a atender, hay paciencia, ¿cómo sería entonces, una aprobación expedita, estatal, de Colombia, en cuenta, que ya existe, el consenso, de la anterior semana, diputado? A ver, por lo menos, si hablamos, en palabras serias, con compromiso, tendría que existir, aquello, después de la firma, de los participantes, en esta reunión, o mesa técnica, de diálogo, que se ha, encarado, la pasada semana, se tendría, que aprobar, sin ninguna discusión, porque no lo existe, ya lo han hecho, nuestros representantes, en este diálogo, que se ha tenido. Diputado, para clarificar, por favor, entonces, después de esto, se va a tratar, el tema de la prórroga, para entenderlo bien, por favor. No hay prórroga, desde luego, no hay prórroga, no se ha hablado, sobre la prórroga, la 144, está tácitamente, clarito, no se está tomando, en cuenta, la 049, y al no tomarse, en cuenta, la 049, automáticamente, esta asamblea, legislativa, no está reconociendo, todo, el actuar, de las ex autoridades. Diputado, ahora, se está planteando. Por favor, ¿se puede hacer alguna modificación, a la 144, o no se puede agregar, ni quitar ningún artículo, en el tratamiento? El acuerdo, ha sido claro, por eso, se reúnen, pues, representantes, de las distintas fuerzas políticas, todo lo que estaba, en discusión, en desacuerdo, en observación, que han hecho, antes, que cesen sus funciones, los, ahora, delincuentes confesos, obviamente, se ha discutido, en esta mesa técnica, y no tendría que, por qué discutirse ya, sobre ya lo discutido, hemos seguido, paso a paso, artículo por artículo, cuando discutían, y al final, llegamos a un acuerdo, llegar a un acuerdo, y en ese contexto, no hay, mucho que discutir. que se ha firmado, evidentemente, en la vicepresidencia, por qué contienen, algunos puntos de bloqueo, hay quienes dicen, de que ya no tienen razón, de ser los bloqueos, de que existe ya, este acuerdo, diputado, por qué mantienen, algunos puntos, todavía de bloqueo. A ver, nosotros hemos escuchado, a nuestros dirigentes, que están, en los puntos de bloqueo, claramente, y lo hemos ratificado nosotros, solamente lo que dijeron ellos, con la ley promulgada, vamos a retornar, a nuestras casas, entiendo que bajo esa premisa, continúan, las movilizaciones, y a partir, del pronunciamiento, de los truchos, con más razón, todavía. Fíjese, el cerco, para qué es, para perjudicar, y antes, obviamente, se estaban organizando, y creo que esto va a ser, más radicalizado, porque, lamentablemente, el gobierno, está jugando con fuego, y este fuego, ya está por encenderse. Diputado, están responsabilizando, a Evo Morales, por estos bloqueos, dicen que, luego de, de zanjar esto de la ley, van a iniciar, procesos penales, en contra de esto. Un bloqueo, diputado.